Personal de la seccional de investigación criminal adelantaron en las últimas horas la detención de una persona mediante manejo de retratos hablados y denuncias ciudadanas, el cual es requerido por delitos relacionados contra la vida. Este importante resultado se obtiene en la carrera quinta con calle 2 del municipio de Chiriguaná, donde es capturado el señor Davis Martínez Castro, de 31 años de edad, a quien se le hace efectiva la orden de captura en su contra emanada por el juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías de la Jagua de Ibirico por el delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta la Fiscalía 22 seccional en turno URI de Chiriguaná. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.